Leche, cereal, pan, manzanas. Yo sí hago todo por internet, la verdad. ¿Y tú? Vamos a ver qué opinas. Pues yo creo que socializar con amigos, sobre todo. La parte de platicar, ¿no? Antes en internet ahora uno se la pasa chateando y ahorita vas a un restaurante y ni siquiera platicas con la persona que está delante de ti. Bueno, ir a comprar boletos de avión a una agencia de viajes, ahora lo compro por internet. Ir al súper, porque ahora lo piden por teléfono o por internet. Pagar el banco, hacer transferencias bancarias. Ir a la biblioteca, comprar libros. Creo que el internet es una herramienta que se requiere hoy en día, pero también siento que nos ha privado de tener contacto personal con la gente, interactuar, platicar, sonreír, en lugar de textear y sonrisas falsas. Comprar ropa. Comprar víveres en el súper. Es el tipo de farmacia, más que no. Ya no tengo que ir al banco, ya lo puedo hacer todo por internet, principalmente. Otra cosa podría ser el correo, ya no tengo que salir a comprar estampitas para mandar el sobre. Principalmente sería eso.